Sean bienvenidos al nuevo sorteo de Bocho Aventura 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 Imagínate finalizar el año o iniciar un 2024 con esta belleza, con este auto Podrá ser tuyo en este sorteo de Bocho Aventura número 2 Donde vamos a rifar este bonito Bocho 1999 impecable para todos los amantes del color blanco Es un auto icónico, es un auto muy representativo en México Blanco con todos sus accesorios en negro, hace un buen contraste Este auto lo restauramos para ti, lo restauramos para que te lleves un auto nuevecito Un auto impecable, un auto llamativo en carretera en la ciudad Lo he andado trayendo y la verdad es que roba bastantes miradas Me dicen oye que bonito Bocho, que buena combinación entre el rojo y el blanco Ahorita se los voy a mostrar a detalle Y toda la información de esta rifa también habrá segundo y tercer lugar Para los que no me conocen yo soy Andrés Augusto y les doy la bienvenida a este canal Si no te has suscrito aquí abajito está el botón dale click No olvides también activar la campanita de las notificaciones Para que seas alertado cada vez que suba un videito nuevo Y para que seas alertado cada vez que haya un sorteo nuevo como el de hoy Muchos me habían estado pidiendo un sorteo con venta de boletos Se los comenzaré presumiendo por afuera Mantenemos el color original que trae en la factura Sus faros son Gela H4 originales con sus respectivos aritos en su lugar No están desviados, no están caídos, están como nuevos, están impecables Son los que traía de agencia Sus cuartos vienen en color gris, vienen ahumados para darle un toque más deportivo Al igual que estos faros auxiliares que ayudan bastante en carretera Ayuda bastante cuando viajas con neblina Trae el par de auxiliares, de este lado también faros H4 Gela Vean la línea queridísimos amigos No ha tenido golpes, no ha tenido choques Trae esta BF Goodrich Son la medida del bochito, son las medidas originales Tapones de birlos y el centro del rin en color rojo Para que dé un buen contraste El gris del rin, el rojo de los tapones Lo negro de la llanta, lo blanco del radial Con la carrocería del 96 en adelante Todos empezaron a salir con accesorios en color negro Este bochito trae sus retrovisores en negro Al igual que la manija, así venía en color negro No traía polveras, traía estas tapas del centro del rin Las tenemos, las originales, las de color negro Se te van a entregar también por si tú quieres cambiarle el estilo O poner lo original como debe ir Te las vamos a dar también Las micas traseras, las calaveras vienen en color gris En color ahumado Se ve muy bonito, me ha gustado como quedó Me gusta como se ve el contraste Ambas micas vienen igual También vean de este lado la línea Queridísimos amigos, está impecable Está alineada, no tiene golpes No tiene abolladuras, no tiene picos Que salgan de la salpicadera Está curviada como debe ir Como salió de agencia Igual, llantitas BF Goodrich Radial, medida original, buena vida Su antena de la radio Porque a este auto le pusimos estéreo Volkswagen de época Y vean queridísimos amigos Los estribos también están bien cuidaditos No están rotos, no están golpeados No están abollados Están como nuevos La defensa alineadita No tiene golpes tampoco No está dispareja Está en su lugar Al igual que era de atrás También vean redondita Parejita Sin golpes No ha tenido recargones Aquí en los brax se puede ver No están doblados Tampoco este Cuando tienes un recargón Se doblan ahí Este auto no ha tenido nada de eso Entonces pues está presentable En las tomas ya vieron la parte de adentro Aquí les vuelvo a mostrar Sus vestiduras son tipo original Recién tapizaditas Son nuevecitas Queridísimos amigos Estos hules así nos los dieron Está limpiecito Y sus tapetes igual están embolsados Como deben ir Son los cuatro Aquí están De hecho el auto está alfombrado Vean queridísimos amigos Entonces los tapetes ya le tocará Al ganador destaparlos Y ponérselos y estrenarlos No solo va a estrenar autos Sino también tapetes Y también va a estrenar vestiduras Vean Están nuevecitas Las de atrás Toda la sala se retapizó La ratonera está impecable Esa sí es la original Vean queridísimos amigos Con sus tapones Con sus clips Y el cielo Uff El cielo está como nuevo Perforado Y no tiene ninguna imperfección No está roto No tiene nada Su volantito de cuatro brazos Es de la época Traía uno de cuatro brazos Le pusimos este Y la verdad es que se maneja bonito Tiene buen agarre Está restaurado Y me ha gustado como funciona Como se siente el manejo en carretera Como se siente el manejo en todas partes En las dobladas Al curvear Se agarra bastante bien Y es muy muy cómodo Se siente como un auto moderno Pues es de Jetta Sala nuevecita Para que lleves ahí A tu familia Para que lleves ahí A tus hijos Para que lleves a tus amigos A tu novia aquí adelante A todos Queridísimo amigo La verdad es que La sala ha quedado muy bonita Cinturones de seguridad Se los pusimos en rojo también Para hacer un buen contraste Con el blanco Con los faros auxiliares Y con los tapones de acá afuera Se los pusimos también en rojo Y darle un toque deportivo Su estéreo Volkswagen Su estéreo funciona Vean Prende al abrir el switch Ya que lo arrancamos También enciende Y funciona Oh la la Que bonito Abajo le pusimos sus bocinas Para no cortar las carpetas Están allá Acá tiene otras Y suenan bastante bien Vamos a poner otra estación Oh la la Quedó bastante bien Ya que lo encendí Pues les voy a compartir Su motorcito Funcionando También está Uff Vean Limpiecito Está presentable Parejito No se acelera Uff Uff Trae su escape tipo original Todo limpio Todo impecable Trae sus stickers Información del motor Todo lo trae Y bastante Bastante parejito Y en carretera Se maneja Como cuando salió En el 99 Vean nada más Como lo escuchan Queridísimos amigos Como lo ven Ahora denme la oportunidad De explicarles Como va a estar Este sorteo Para llevarse Este bochito Modelo 1999 Impecable Color blanco Restaurado Como nuevo Dejándolo Totalmente presentable Vean sus faros Auxiliares Se ve bastante bien En esta rifa Participan 300 boletos Queridísimos amigos Del 001 Al 300 Para más información Te dejo aquí abajo Mi número telefónico Para que te mande Todos los detalles Que quieras Fotos del auto La información completa Si es que alguna duda Tienes Ahí en ese número Contáctame El costo del boleto Es de 500 pesos La rifa se hará Una vez que se agoten Todos los boletos Para adquirir el boleto Tienes que transferir La cantidad Que son 500 pesos Por número A la cuenta Que yo te voy a proporcionar Personalmente Desde mi número telefónico Una vez que envíes El voucher Al número de teléfono Que te vamos a proporcionar Te haremos llegar Tu boleto Vamos a hacer Un descuento En la compra de 10 El onceavo boleto Va gratis Escríbeme No dejes pasar Esta oportunidad De ganarte Este vouchito De fin de año Este es el primer lugar Pero también tendremos Dos lugares más El segundo lugar Se va a llevar Este kit de seguridad Vean Tiene todo aquí adentro Y el tercero Es este arrancador Esta batería Multifunciones Vean Queridísimos amigos Para acampamento Para encender el auto Para encender una pila Tiene luz Tiene led de emergencia Tiene la recarga digital Para celular Para computadora Para lo que sea Y con esta Puedes arrancar el auto Si se te descarga Este le da potencia Y te lo echan a dar otra vez Este es el tercer lugar Por $500 pesos Te puedes llevar Uno de esos tres premios Por $500 pesos Te puedes llevar Este bocho Tan bonito Este bocho Tiene factura original Tiene todos sus pagos Al corriente No debe nada No le duele nada Tiene llantas nuevas Tiene todo en regla No le vas a meter Absolutamente nada Después de gastar Solamente $500 pesos Si acaso Le vas a llenar el tanque Para llevártelo A tu lugar De origen El premio Se va a entregar Aquí en la ciudad de Puebla En caso Que seas de otro país No importa Yo te lo puedo hacer llegar Aquí te voy a compartir La tabla De todos los números Disponibles Vamos a iniciar Con la venta de boletos Así que Pues no te quedes fuera Participa en este sorteo Y pues aquí nos andamos viendo Queridísimos amigos Nuevamente aquí le dejo Mi número telefónico Para que Me echen un mensaje Si tienen dudas Si quieren más información Y mandenme un mensajito Nos vemos en la próxima Ustedes Los bochitos En sorteo Y yo Chao